¡Ya trata! ¡Ya trata! ¡Ya trata! ¡El foro! ¡Ya como fue! ¡Como está quemada por la mañana! ¡Grande Emilio Fuerza Maza para él! ¡Grande Maestro! ¡Ocho días dándolo todo con nosotros en el Salón Viveraboto de Madrid! ¡Gracias! ¡Grande! ¡Ven, quita el sombrero! ¡Gracias, Maestro! ¡Eres un grande! ¡Eres un grande! Buenas tardes a todos. ¡Gracias! Gracias por unos días tan especiales. Los que habéis repetido, los que habéis estado varios días, lo que es la primera vez. Gracias a todos. Yo quiero pediros un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para un tío que es muy grande, que nos ha estado animando, que nos ha estado dando su calor, que nos ha estado introduciendo en el show. Darle un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Le digo ¡Salud! ¡Te explico el mal! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo!